Maitencillos Maitencillos es un pequeño poblado que se encuentra en la ruta hacia Andacoyo. Sus orígenes y vestigios arqueológicos señalan que los moyes se instalaron en ese lugar de quebrada transversal. Maitencillo en la época de la conquista española, en la que pasó a ser propiedad del fundador de la ciudad de la Serena, don Francisco de Aguirre. Posteriormente, estas propiedades pasaron a manos de la marquesa de la piedra blanca de Juana, doña María Bravo de Morales, la que posteriormente legó en su testamento este territorio a favor de los religiosos Agustinos de la Serena. Fijándose que en el testamento se puso la palabra Maitencillos. Pero esta congregación nunca hizo posesión de estas tierras, la que pasó a ser de los influyentes pastores que aprovecharon la rica veta de agua que ha inmortalizado a Maitencillo. Sin duda alguna, lo que aún se mantiene en la memoria de los habitantes de Maitencillo, son las que fueron sus imponentes torres, las que cumplían la misión de aduana, ya que en ese lugar se encontraba el retén de carabineros, en los años de apogeo de la minería del oro, y que la modernidad del camino conllevó a su destrucción. Maitencillo En el centro de Andacoyo, en plena cuesta se encuentra ubicada una pequeña capilla que cobija a San Antonio, santo de las cosas perdidas y búsqueda del amor verdadero. Este santo es de propiedad de la familia González. Según la tradición, fue traído por los españoles como amuleto para encontrar las minas de oro y fue escondido en las montañas de Andacoyo por los conquistadores. Desde 1835, se ubica en este lugar, al costado del camino a Andacoyo. A su paso, quienes transitan, lanzan monedas solicitando favores a San Antonio. ¡Suscríbete al canal! En el año 1871, Andacoyo sufre con la llegada de la temerosa Viruela, enfermedad hasta entonces mortal. En nuestro pueblo, en unos 30 días, ya había cobrado alrededor de 40 muertes. Con la llegada de los pampinos en los años 30, en plena época de esbendor del oro, Andacoyo nuevamente se ve afectado por esta mortal enfermedad. En el sector limar, al pie del cerro El Chulque, se encuentra un fiel testimonio de lo que fue el devastador paso de esta enfermedad, llamada también la peste negra. Pequeñas tumbas, llamadas lazaretos, recuerdan la muerte de pequeños y adultos. Este cementerio escondido nos recuerda un episodio triste de nuestra historia. ¡Gracias! 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 En esta edición. Nos vamos a ir con un video, me parece. Nos vamos a ir con un video y ya vamos a retornar, vamos a retornar en esta jornada para conversar de la Universidad Bolivariana porque la Universidad Bolivariana inicia sus clases este fin de semana en nuestra comuna de Andacoyo. Ahora sí, me parece que vamos a tomar la conversación o nos vamos con un video. Ahora sí ya tenemos a Marcelo Salvo. Él es el director del Valle Central, sede de la Universidad Valle Central... No, Universidad Bolivariana. Universidad Bolivariana. Ustedes tenían un exo antes con el Valle Central. Lo que pasa es que... Pero son como... Tienen el mismo grupo. Exacto. Pero yo lo tengo en la retina. Porque siempre aquí hablábamos de Valle Central, Bolivariana, pero es Bolivariana, es la Universidad Bolivariana. Y esto tiene que ver con un convenio firmado hace 4 o 5 años con el municipio que da la posibilidad que jóvenes de Santa Collina, que hombres y mujeres de la comuna tengan la posibilidad de estudiar. Así es. Hace un tiempo ya la Universidad Bolivariana, que es parte del grupo educacional EduMaule, a la cual pertenece también el Instituto Profesional Valle Central y el CFP Barros Arana. Tenemos un convenio con la mensualidad y por ello estamos aquí presentes en la comuna. A través de ese convenio la idea es que nos prestamos colaboración mutua y es así que hace un tiempo estamos en el Liceo Pedro Regalado de Hidela, ¿verdad? Impartiendo estos programas de formación y de educación superior. En lo puntual, el programa de técnicos de nivel superior en prevención de riesgo. Y hoy en día, la oferta académica para el año 2015, el técnico de nivel superior también en la administración de empresas. Y como ya hay un número importante de alumnos egresados, del técnico, vamos a ofrecer la continuidad de estudios a la de ingeniería en prevención de riesgo. Esa es la oferta para este año 2015. O sea, esa es la gran novedad respecto de lo que han sido los años anteriores. Así es. Creemos que un programa como el de administración de empresas también ofrece oportunidad a la gente de la comuna, distinto al área que ya estábamos abordando. La administración de empresas es un programa más bien transversal. En cualquier institución, sea del Estado o particular, puede haber un campo laboral que acceda a este tipo de profesionales. Y por eso que nos entusiasmamos y además por las necesidades que la misma gente nos había transmitido. Oye, ¿por qué no traen otra carga? Esa, tenemos muchas otras más, en oferta en la universidad naturalmente, pero tiene que ver con la capacidad de armar un quórum suficiente de alumnos en un curso laboral. Si hay otros intereses, la gente debería asistir a la sede en la Serena, que está ubicado en Cisterna 4188. Y bueno, ahí buscar la alternativa que más le acomode. Hoy día estamos entregando diferentes programas, casi, más bien dicho, el 100% son continuidad de estudio. ¿Qué significa eso? Es gente que ha estudiado una carrera previa, un técnico, ¿verdad? Y puede estudiar con nosotros la ingeniería, en este caso la ingeniería de prisión de riesgo, pero también puede estudiar ingeniería industrial. Después podría seguir a la ingeniería civil industrial. Y así también tenemos la ingeniería de mina y que después van a la ingeniería civil de mina. O sea, hay un reconocimiento para las carreras técnicas, pero tienen que ser afines con la carrera que yo presten, que yo presten. Eso significa estudiar entonces dos años y medio más y pueden sacar la ingeniería. Y lo mismo en el área de educación, tenemos la pedagogía en educación diferencial. Y ahí tenemos para primer año, ahí sí que tenemos para primer año y también tenemos la sección de estudio. Gente que haya estudiado otra cosa también, a fin, y pueda ingresar con eso. Pero en el caso específico de Antacoyo son solamente tres carreras. Tres programas. Vamos a repetir para que la gente se oriente. El técnico de nivel superior de administración de empresa. El técnico de nivel superior en prevención de riesgo. Y la continuidad de prevención de riesgo, si se quiere decir que es la ingeniería civil, perdón, ingeniería en prevención de riesgo. Te digo que las clases estarían partiendo hasta el fin de semana. Este fin de semana, si Dios lo quiere, digo así porque está programado para partir. Los alumnos antiguos parten, pero los alumnos nuevos vamos a esperar hasta el sábado para ver cuánta gente en definitiva se matricula en los cursos y poder partir con ellos. Hoy día han estado ustedes con un proceso de matrícula. ¿Hasta qué hora se va a atender este proceso? Hoy día vamos a estar hasta las 19 horas ahí en el CELIA. Creo que entiendo que todos lo conocen aquí. Vamos a estar ahí atendiendo, respondiendo a las consultas. Ya hay bastante gente. Y quiero comentarles que pueden hacer también el llamado al celular 9905-0052. A ver si lo repetimos más lento. 9905-0052 o bien pueden hacer las consultas al siguiente correo electrónico. Y ahí nos pueden llamar a hacer las consultas que tengan para poder aclarárselas. Importante también saber el tema de los aranceles. Y siempre pensando en Andacoyo. Y producto de este convenio, ¿qué posibilidades económicas a través de este convenio tienen los alumnos de Santa Coñina? Por ejemplo, técnico en prevención de riesgo. ¿Cuánto vale esa carrera anual y cuánto le costaría mensualmente? El programa anual cuesta 1.097.250 y además la matrícula. Pero en este caso, por el convenio con la municipalidad, nosotros le hacen una rebaja del 50% y la matrícula queda en 57.862. Eso para los técnicos tanto de administración como en prevención de riesgo. Y para el programa de ingeniería en prevención de riesgo, la continuidad que le llamamos nosotros, esa es una inversión de 1.417.500 y con una matrícula de 70.875. Producto del convenio. Claro. Para la gente que estudie, por ejemplo, administración de empresa o el técnico en prevención de riesgo, en 11 cuotas lo que le podemos dar quedaría una cuota de 99.750. O sea, bastante asequible, mensual para la gente que quiera estudiar con eso. ¿Y en qué casos habría gratuidad en la matrícula? Gratuidad en la matrícula. Bueno, o no hay gratuidad en esta ocasión. La gratuidad viene por el lado de personas que hayan presentado a la municipalidad y hayan solicitado con ellos algunas de las becas que estamos otorgando a través del programa. Estamos otorgando dos becas por curso en este programa. Entonces, la idea es que el alcalde ahí pueda imponer de estas becas a las personas de casos recursos y puedan acceder a ellas. Esa es la idea. Y para eso yo le pido a la gente que se acerque a la municipalidad, a plantear su inquietud y su necesidad y les pueda ser considerados. Aparte de esto, disculpen, nosotros tenemos una serie de convenios con instituciones, ¿verdad? Y se puede acceder a porcentajes de descuento. Por ejemplo, con la caja de los antes. La caja de compensación. Por ejemplo, también tenemos un convenio con los sindicatos del hierro y del acero. También ellos tienen un convenio. ¿Y aquí en Antacoyo tienen algún convenio con alguna de las mineras? Y aquí no tenemos todavía. Estamos intentando generar un convenio con una agrupación de contratistas de la minera TEC. Y no hemos logrado conectarnos con ellos. Y obviamente una vez que lo hagamos, podamos también establecer este convenio y poder llegar a algunos beneficios mayores. Exacto. Sería luego poder establecer ese convenio toda vez que las clases comienzan este fin de semana. Bueno, hace rato que nosotros estamos intentando este convenio. Así que Manuel González, si está en la sintonía, ojo, atención, sindicato TEC, importante poder ya concretar este convenio porque les da muchas posibilidades, sobre todo a los hijos. Hay un mismo también como trabajadores. Bueno, nuestros convenios otorgan descuentos importantes. Por ejemplo, para el titular, 20% de descuentos van a hacer él. Y para los familiares, cargas directas, un 15%. O sea, es importante obtener este convenio. ¿Cómo es el programa de clase para un alumno que se va a matricular aquí en Andacolio? Bueno, nosotros tenemos clases los días viernes a partir de las 19 horas, de las 19 hasta las 22 horas. Y los días sábados de 8.30 a 19 horas. Este calendario programa es para facilitarle a la gente que trabaja, ¿verdad?, poder asistir. Hay mucha gente que estudia con nosotros estos programas de continuidad de estudio y que son trabajadores de diferentes maneras, tanto del local como del norte. Entonces, trabajando por turno, ellos pueden asistir con nosotros cada 15 días. Y hay también una facilidad que entregamos como universidad para poder hacerle una rebaja del 50% de la asistencia. Esto no es un regalo, obviamente, que eso implica una responsabilidad alta porque hay una coordinación, ¿verdad?, entre la universidad y los estudiantes para poder programar sus pruebas o trabajos que obviamente no hayan podido presentar porque le haya tocado tu turno y no estén presentes. Nosotros todos los fines de semana tenemos gente que está rindiendo diferentes exámenes o pruebas, ¿verdad?, que no hayan podido asistir durante la semana. Las clases en el liceo, dijo el comienzo, me parece. En el liceo de la comuna, Pedro lo ha ganado hoy. ¿Cuál es el balance de la presencia de ustedes en la comuna respecto de todo el trabajo que han hecho con los estudiantes y muchos de ellos ya venían titulados? Sí, positivo de todas maneras. La verdad es que hay muy pocas entidades de educación superior y universitaria que estén llegando a localidades como esta. Nosotros hoy día estamos presentes en muchas partes. En lo puntual, en Caldera tenemos el mismo programa de prevención de riesgo y, por tanto, también de ingeniería civil en prevención de riesgo. Y ahí tenemos otro programa de trabajo social, hace muchos años. Los mismos programas los estamos trabajando en Alto del Carmen. Y tuvimos los mismos programas en Petorca. Además, los programas que están en Andacoyo. Nosotros tenemos una visión a escala humana que llamamos. La idea es poder llegar a esa gente que tiene capacidades de estudio y aprendizaje que no tiene o que tiene escasos recursos, ¿verdad? O le cuesta. Y entendemos que acercándonos a estas localidades le generamos un ahorro. Un ahorro en traslado, en tiempo y también en alojamiento. Hay que mantenerse en lugares lejanos a su casa. Y además es una maravilla que me traiga la universidad al lado de mi casa. Ah, que no interrumpo mis actividades laborales también. De una tremenda gracia. ¿Qué pasa si hoy día personas que quieren iniciar su clase este fin de semana no se alcanzan a matricular? Por diferentes razones. Porque no tuvieron la plata, porque están fuera de la ciudad, porque están trabajando por cualquiera circunstancia. ¿Qué pueden hacer? Bueno, se pueden acercar a nuestra oficina de matrícula en La Serena, que está ubicada en calle Brasil, 401, esquina de Los Carreras. Eso es a una cuadra de la plaza. Claro. Por el lado de la intendencia. A la vueltecita va a estar el día del día. Va a estar el día del día, va a estar frente a la municipalidad. Exacto. Ahí estamos en la esquina. Es muy central. Ahí nosotros atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y entonces la gente que está interesada y no puede hacerlo el día, acérquese rápidamente a matricularse con nosotros o a hacer las consultas a esa dirección. O a los correos electrónicos que les entregué y al número de celular que también. A ver, reiteremos cuánto deberían tener para la matrícula. Estamos hablando de la pura matrícula, después se habla de la mensualidad. La matrícula, por ejemplo, abrimos por carrera, antes de terminar. Técnico en prevención de riesgos. 54.862. Eso es lo que deberían tener hoy día. Solo eso. O mañana, si no lo alcanzan a hacer hoy día, pero mañana en La Serena. Así es. El ideal es que hagan el trámite hoy día. 54.000 y fracción. Y fracción. Técnico en administración. Lo mismo, lo mismo. Los técnicos cuestan lo mismo. Sí, 54.862. ¿Y la ingeniería en prevención? La ingeniería son 70.875. Y 75. Y ojo, esto es para los técnicos, esto es conducente, obviamente, porque ustedes nos parten la carrera aquí en lo global, solamente para los técnicos. Esto es para técnicos, claro. Pero la gracia es que con nosotros mismos después pueden continuar estudiando y van a la ingeniería. Claro. O sea, nosotros tenemos... Esto es parte de la malla general del ingeniero. Hasta el ingeniero civil. Entonces, es la primera parte de la malla curricular, que son estos dos años de técnico. Y son estas tres carreras para Andacoyo, desde las 7 de la tarde, viernes. Viernes. Y el sábado... Sábado a partir de las 8 y media de la mañana. Comienzo de clases. Nos parecía muy importante. Solo eso con la matrícula, porque la mensualidad la cancelan en el mes siguiente. En el día que les acomode en el parque. Lo importante es matricularse. Y van a estar hoy día hasta las 7, dijo. Hoy día hasta las 7 de la tarde matriculando a toda la gente que se acerque al CEIA. En el CEIA. Y ahí la avenida Beltrán Amenábar, entre Ríos y la calle Lynch, a aprovechar esta magnífica ocasión que nos da la Universidad Bolivariana, gracias a este convenio que tiene usted hace cerca de 5, 4, 5 años, con el municipio de los alcaldes. Vamos actualizando el convenio, porque estamos en el periodo ahí de año. Pero no hay ningún inconveniente. Yo conversé con el señor alcalde y día en la mañana, y nos manifestamos los intereses respectivos de seguir ayudándonos, ¿verdad? A que estemos presentes y nosotros traer estos programas de educación superior. Así es que no hay ningún inconveniente y vamos a continuar. Y además que el alcalde, como buen profesor, entiende mucho la importancia de lo que hoy día es la educación. La necesidad de la educación, la educación es la palanca del desarrollo de cualquier país. Y además que hay un profundo sentido social también en este convenio. Así es, así es. Y del cual nos sentimos muy orgullosos y obviamente queremos seguir y acrecentarlo. Obviamente, si en el tiempo la gente está entusiasmando y hay alguna otra necesidad, y hay grupos de interés importante quizás en otra carrera que nosotros tengamos en la oferta en Serena, y me dicen, mira, aquí hay un grupo de personas que quiere dar otra carrera, también lo podemos conversar y caer. Estamos cerrados, digamos. Pero tiene que nacer desde el interés de la gente. Así que yo también los invito ahí a entusiasmarse, nunca es tarde para estudiar. La educación es la única herramienta que nos permite avanzar, desarrollarnos y cambiar nuestra realidad. Es la única. No hay otra. Una palabra muy sabia. Me gustaría reiterar a los teléfonos también, que es un dato... El teléfono es el 99-05-0052. A ese celular estamos atendiendo la llamada hoy día porque estamos aquí. Claro. Y al correo admisión.laserena.arroba.ubolivariana.cl. Ahí nos pueden hacer la exposición. Marcelo, muchas gracias por la visita. Yo le agradezco a ustedes la oportunidad. Y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Si nos va bien a nosotros, nos va bien a la comuna también. Sin duda. Obviamente que tiene que irnos bien a todos. De todas maneras. Por eso nos parecía muy importante que estuvieras con nosotros. Muchas gracias. Porque nos parece fantástico tener a una institución de educación superior en la comuna. Y yo creo que hay que aprovechar esta magnífica ocasión. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Marcelo Salvo, director de la Universidad Bolivariana, Universidad a Escala Humana, que está presente en muchas ciudades del país y que tiene presencia desde hace 4 o 5 años en nuestra comuna. Y que desde este fin de semana inicia sus clases en Andacodio. Aprovechen de matricularse hasta las 7 de la tarde en el CELLA. Si no tienen la ocasión de hacerlo hoy, lo podrán hacer mañana. Muy importante. Porque las clases comienzan el próximo viernes a las 7 de la tarde. Continuamos, nos quedamos con este video. Una de las obras arquitectónicas más importantes de la comuna de Andacodio es sin duda la Basílica Menor. Don José Manuel Orrego, en el año 1869, decide la construcción de un templo mayor. Los padres domínicos habían logrado traer desde Roma a un arquitecto que trazara los planos de una de sus iglesias. Los trabajos de iniciación de la construcción del templo partieron el 26 de diciembre de 1873 y concluyeron 20 años después. Fue bendecida el 26 de diciembre de 1893, cuando era obispo de la Serena, Monseñor Florencio Fontesilla. Este templo es de estilo romano bizantino, diseñada por el arquitecto italiano Eusebio Celli. Se construyó básicamente en madera de pino oregón de California. Sus medidas son 75 metros de largo y 30 de ancho. El alto en la cúpula es de 45 metros y en las torres 50 metros. En su interior destacan sus tres altares. El central, traído desde Francia y diseñado por Gustave Eiffel, en cuya estructura se encuentran las imágenes de San Joaquín, Santa Ana, San Pedro y San Pablo. Al costado se ubican dos altares nacionales, el altar del Sagrado Corazón de Jesús y el altar de San José. Posee 36 columnas, 5 gigantescas puertas y 4 naves. Los cimientos sobre los cuales se posa esta inmensa obra son de 6 metros de piedra y cemento romano. Su perímetro está construido por adobe, el interior está investido por cañas de Guayaquil y el exterior con láminas de fierro galvanizado. Posee una capacidad para 10.000 personas. El Papa Juan Pablo II la elevó a Basílica Menor en el año 1998. El Papa Juan Pablo II la elevó a Basílica Menor en el año 1998. Venida Beltrán Amenábar lleva el nombre de un destacado empresario minero, Don Beltrán Amenábar Carvallo. Nació el 5 de mayo de 1912. Su educación básica la desarrolla en el Colegio de los Padres Alemanes de la Serena. Sus estudios superiores los realiza en la Escuela de Comercio de Valparaíso. En el año 1935 llega a Andacoyo, donde se desempeña en la labor minera de la recordada mina hermosa de propiedad de su padre Luis Amenábar Osa, lugar donde transcurre gran parte de su vida laboral desarrollada en la comuna de Andacoyo. Este gran empresario minero se destacó por la cercanía hacia sus trabajadores y su constante preocupación por los derechos laborales. Durante el transcurso de su trabajo en la mina hermosa, se descubre que el agua de los piques con cobre se debe a una bacteria que permitía la recuperación del mineral con alta ley. En la década de los 50 es nombrado regidor de la Serena. Este noble hombre deja un gran aporte en obras sociales para las cuales siempre fue muy precavido de realizarlas en forma anónima, acogiéndose al dicho que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Lamentablemente, muere a causa de un ataque cardíaco el día 4 de noviembre de 1985 en la ciudad de La Serena. Los andacoyinos guardan un grato recuerdo de este hombre de negocios y que hoy su familia perpetúa la tradición minera de la familia Amenábar Navarrete. Una pausa de la ciudad de La Serena Bueno, ya estamos de vuelta. Marcelo Salvo, director de la Universidad Bolivariana, se ha quedado con nosotros porque nos quedó algo muy importante, Marcelo, y que no es menor. Sí, muy importante. Es quizás una de las cosas más importantes que tienen relación con la visita de ustedes hoy día como universidad. Andacoyos. Claro, lo que pasa es que uno tiene tanta información en la cabeza que de repente se nubula. Claro, y hay que atender la Universidad de La Serena. Son muchas, muchas las carreras. Oye, yo claro, porque tú me preguntabas recién cuál era el beneficio del convenio. Y el beneficio más importante es acceder a la matrícula gratuita para los alumnos Andacoyos. Y yo quería rectificar eso y decirle a toda la gente que nos está viendo ahora en la tarde, de verdad, que se puedan acercar a matricularse. No tienen necesidad de llevar dinero. No tienen necesidad de llevar plata, chiquillo. No tienen que llegar a matricularse, nada más los nuevos. No los nuevos. Hacer el compromiso, obviamente, de pago de su arancela anual, pero no tienen necesidad de pagar matrícula dentro del convenio. Entonces, eso lo da la posibilidad de este convenio tan importante firmado por ustedes. Así es. O sea, los alumnos nuevos. Los alumnos nuevos que se matriculen en técnico en prevención de riesgo. O en la inversión de empresa, técnico en prevención de riesgo. O en ingeniería en prevención de riesgo. Es que esa es una carrera de continuidad. Ah, ya. Y es distinto. O sea, solamente para las técnicas. Para las técnicas, claro. O sea, ellos, esos alumnos que quieran matricularse, lo único que tienen que hacer es... Es acercarse a la SELIA y matricularse. Y firmar ahí. Firmar su convenio de vago y todo eso. Nada más, no tienen que llevar plata. Así es que ni siquiera piensen en ir a la Serena mañana. Aprovechen hoy día, porque hasta las 7 de la tarde van a estar matriculando. Sí, porque si no mañana le puede salir algo de plata, ¿no? Y acá, para allá. Claro, ahí van a gastar. Exactamente. Entonces, eso es lo más importante. Atención, Andacoyo. Este convenio, y lo reiteramos, para las carreras técnicas, técnicos en administración y técnicos en prevención de riesgo, la matrícula es gratuita, cero costo. Ah, así es. Solamente van a tener que pagar la mensualidad, ¿no? Ah, exactamente. Para la fecha que acuerden, que puede ser el 5, el 17 o el 3. Claro. Y para eso tienen que llegar, por lo menos, plazo hasta las 7 de la tarde. Claro. Lleguen un poquito antes y van a poder atender los tiempos. Exacto. Y para ello, las clases van a comenzar este fin de semana. Ah, sí. Era muy importante la aclaración. Sí. Matrícula gratuita. Cero peso, cero costo. Bien. Muchas gracias a ustedes por atendernos y a dar la oportunidad de comentarle esto tan importante a la gente. Me haría la pena que conversáramos. Nosotros continuamos. Luego vamos a estar hablando con el kinesiólogo del hospital local, Gabriel Aranda, que nos va a hablar de un importante programa que tiene que ver con la actividad física. La actividad física hoy día es muy importante desde el punto de vista de la kinesiología, desde el punto de vista de la recuperación. Así que de eso estaremos hablando luego en nuestro programa. Takoyo Televisión recuerda a uno de sus personajes populares. Julio Armando Ramos Torres, conocido como El Virola, recorría las calles de Andacoyo, su oficio vendedor de pescado, no importándole las inclemencias del tiempo, siempre su caminar lo realizaba a pies descalzos. Sus exclamadas carcajadas eran oídas desde lejos y su paso por las calles siempre estaba acompañado por algún dicho que solo él lo entendía. La comunidad andacoyina recuerda su participación en esas noches veraniegas cuando El Virola mostró frente a todos que detrás de ese hombre descuidado había una persona con dotes de artista. Su risa que lo caracterizó fue silenciada por el sueño eterno, el 21 de marzo de 1989 a los 68 años. Ya estamos de vuelta para seguir acompañándoles. Es importante lo que dijo Marcelo Salvo, director de la Universidad Bolivariana, matrícula gratis para los alumnos nuevos, no tienen que llevar plata. Eso es lo más importante y eso se logra con este convenio suscrito hace 4 o 5 años con la Municipalidad de Andacoyo. Lo único que tienen que hacer entonces es llegar hoy día al CELLA porque allí se está matriculando y hasta las 7 de la tarde. Gabriel Aranda es quinesiólogo del hospital local. ¿Cómo estás Gabriel? Muy bien, ¿y usted? Bienvenido al programa. Gracias. Andacoyino. Sí, neto. Mira, hijo de una distinguida familia, de un amigo que fue un amigo extrañable, que conocí toda una vida y que lamentablemente ven por esas cosas del destino. Siendo muy joven dejó este mundo. Gabriel, siempre lo recordamos, mi época de estudiante también. Oye, Gabriel, Gabriel hijo, ¿quinesiólogo desde cuándo, quinesiólogo? Desde el año 2013. O sea, ya casi dos años. Sí, este es mi segundo año ejerciendo como profesional de la salud. Ya. Y haciendo soberanía en tu propia tierra. Es genial, claro. ¿Hay algo de especial? Sí, el bien de trabajar. ¿De estar trabajando en su propia comuna? El bien de trabajar con las personas que a uno lo vieron crecer, personas que a uno lo conocieron desde niño. Y ahora uno les devuelve la mano, de alguna manera, por lo que uno aprendió en la universidad. Y volcando todo tu conocimiento. Exacto. Él dice que el quinesiólogo es como el mecánico del cuerpo humano. Exactamente. Porque el cuerpo humano funciona a través de la biomecánica. Claro. Es todo un sistema que uno lleva por dentro y que el quinesiólogo debe conocer al revés y al derecho. Oye, ya vamos a hablar del tema del programa físico que es muy importante porque, bueno, me viene a la memoria también el trabajo que cobra mucha relevancia en esta época de baja temperatura, los problemas froncobulmonares. Exactamente. Y ahí ustedes como quinesiólogos también juegan un rol muy importante en la recuperación, en todos los temas que tienen que ver con la nebulización de las personas que están, por ejemplo, en tu vida. Exactamente. El quinesiólogo juega un rol fundamental en la regulación de los problemas respiratorios que, sobre todo en la época de invierno, las personas y sobre todo los niños y adultos mayores adquieren. Claro. El quinesiólogo juega un papel fundamental en la rehabilitación. Sin duda. Y va a cobrar mucha notoriedad cuando comience el programa de invierno también, que todavía no parte. Lo que ha partido es la campaña de vacunación. Claro. El programa de invierno acá en Dacoyo parte en el mes de junio, que posteriormente mi otro colega lo va a estar informando. Claro. Seguramente. Oye, tenemos que vacunarnos todos, ¿ah? Sí. Yo ya estoy vacunado. Sí, yo me vacuné hace algunos días, pero tengo algún problemita con mi garganta, pero de igual manera hay que cuidarse, hay que protegerse. Exactamente. Oye, estás a cargo, me parece, del programa de educación física, porque aparte del tema, a propósito de lo que dice esto de la biomecánica, el tema físico también juega un rol muy fundamental en el tema de la recuperación. Exactamente. Y eso es lo que yo le voy a contar a la comunidad. Como para introducir un poco en el tema, actualmente las enfermedades de tipo cardiovascular son la primera causa de muerte en el mundo. Y en Chile no estamos excepto de eso. En Chile las defunciones por este tipo de enfermedades han causado casi el 30%. No solamente causan defunciones, sino que también causan un alto grado de discapacidad en las personas. Y esto, ¿y esto a qué se debe? A los malos hábitos alimenticios de la gente, a otros hábitos como el tabaquismo, el alcohol, y sobre todo acá en Chile, los índices de sedentarismo están muy altos. Y eso está causando, causa un factor muy alto de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que busca el ministerio como estrategia? Que a través de la actividad física, tratar de modificar estos factores que producen enfermedades cardiovasculares y a la vez defunciones por este tipo de enfermedades. Sin duda. Así lo dicen todos los estudios. La primera causa de muerte en Chile son los problemas cardiovasculares. Exactamente. Sedentarismo. Sí. No comemos bien. Malos hábitos alimenticios. Ah. Muy malos. Nos sentamos mucho en el computador. Tabarismo. A diferencia de la época de antes. Claro. Entonces, ¿dónde se hacían muchos deportes? Hoy día se hace poco deporte, Gabriel. Actualmente la gente hace muy poco deporte y acá en Andacoyo es poquísima las personas que tienen una actividad deportiva frecuente. Sí. Acá generalmente las personas son muy sedentarias. Para ir a comprar a la vuelta de su casa utilizan el automóvil. Sí. Ya no se usa caminar, por ejemplo, lo que se dice que caminar 30 minutos al día ya está ayudando al organismo. Aquí la persona no lo hace. Yo me acuerdo aquí en Andacoyo, Gabriel, y a propósito de tu padre, las famosas pichangas en todas las calles, en todos los barrios de la comuna, si no jugábamos con la pelota de trapo, con la pelota plástica, pelota de go, lo que fuera. Claro. Pero en cada calle había, siempre había pichanguita. Exactamente. Hoy día no se ve eso. No, se ve muy poco. ¿Pichanguita está en alguna calle de Andacoyo, no? Sí, sobre todo en mi barrio, Casuto, Pablo Martínez. Llama la atención eso, ¿verdad? Claro. Hoy día ya esos fenómenos, y no son fenómenos de Andacoyo nomás, son fenómenos globales, lamentablemente. Ahora los niños, por ejemplo, adolescentes, prefieren el playstation, el computador, en vez de salir a jugar a la calle, salir a trotar, que es lo que se debería hacer. Pero además de hacer actividad física, que es lo recomendable en términos de salud, esto también tiene que ir asociado a una alimentación sana. Exactamente. Tampoco, tampoco, hoy día comemos muy sano. No, la gente no come sano hoy en día, generalmente la gente abusa de, sobre todo los carbohidratos, lo que son frideos, papas, arroz, mucha carne, exceso de azúcar. Mucha pizza, mucho completo. Exactamente, mucha comida rápida, mucha bebida, la Coca-Cola. Sí. Esas cosas son, alteran mucho el metabolismo de los alimentos. Gabriel, siente, y te lo digo como profesional, como especialista, que es necesario que cambiemos nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos, respecto de lo que es la actividad física. Es urgente que la gente cambie su hábito, sobre todo el tema del sedentarismo y la alimentación. Porque si la gente se atreviera a realizar actividad física y alimentarse un poquito mejor, ya estará bajando su riesgo cardiovascular. De sufrir algún evento, como por ejemplo un infarto gudo del medocardio, o un accidente cerebrovascular, que son las enfermedades cardiovasculares más comunes. Y además que hay una serie de enfermedades que están asociadas a una mala alimentación. Claro, como la diabetes, la hipertensión y la dipidemia, que son la dipidemia del exceso de colesterol en el organismo. Están asociadas a una mala alimentación y a malos hábitos, actividad física. Es por eso que ustedes tienen este programa en el hospital. Exactamente. Pensando en aquello, imagino. Sí. El año pasado yo ya estuve acá en este programa y este año de nuevo se volvió a implementar. La novedad que trae el programa de este año es que aparte de que comprende a todas las personas que pertenecen al programa cardiovascular, que son diabéticos, hipertensos y dipidemicos, este año se agrega a otro grupo que son los prediabéticos y prehipertensos, que son personas que están en el límite de llegar a ser diabéticos o hipertensos. Y este año se agregó este grupo porque con ese grupo se puede lograr más cosas que con el paciente que ya es crónico. Aparte el programa también está dirigido para todo tipo de personas, no solamente tiene que tener alguna enfermedad de base para asistir al programa. O sea, ¿se amplía el espectro de posibilidades o de beneficiarios del programa? Exactamente. Este año es más amplio, es más posible. Este es un programa gratuito, no va a tener ningún costo para la persona. Este programa se va a llevar a cabo de lunes a viernes desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Las personas tienen que dirigirse... Perdón, de 2 a 6 de la tarde, 4 horas, de lunes a viernes, Gabriel, ¿todos los días? Sí, todos los días. Ahora estamos en una etapa de evaluación de las personas, porque no es que la persona llegue y al tiro se ponga a hacer ejercicio. Yo como profesional kinesiólogo tengo la capacidad de evaluar a la persona y ver cuáles son sus capacidades, tanto motrices como cardiorrespiratorias, para poder llevar a cabo una actividad. ¿Cómo tienen que hacerlo las personas que a lo mejor no tienen ningún problema en salud, que están bien? Uno cree que realmente está bien. ¿Y qué tienen que hacer ellos y además las restantes personas que estuvieran precisamente en esa condición de pre-diabético o pre-hipertenso? ¿A qué? ¿Cómo para integrar su programa? Exacto. ¿Cómo tienen que hacerlo para ser parte del programa? Acergarse al box cardiovascular del hospital Andacoyo, y ahí se le va a agendar una hora conmigo para yo primero evaluar a la persona. Después de eso, ahí vamos a empezar con las sesiones de actividad física. Estas sesiones se van a llevar a cabo en la sede del Club Deportivo Huracán, como se hizo el año pasado, porque lamentablemente en el hospital no contamos con el espacio físico adecuado para realizar una actividad física, y sí en el Club Deportivo Huracán, que es una sede bien amplia, súper grande, y bien cómoda para hacer la actividad. Es como ir al gimnasio. Exactamente. Y además, como lo decías tú, cero peso, cero cuento. Cero peso, exactamente. Es como la bolivariana también, matrícula gratuita. Claro, exacto. No tiene ni un costo para la persona, y va a traer muchos beneficios a largo plazo. Lo ideal es que si una persona se inscribe en este programa, se mantenga en el tiempo. Como el año pasado, yo tuve una bonita experiencia con varias personas que asistieron, que fueron desde marzo a noviembre con el programa, y ellos lograron ver cambios en su cuerpo. ¿Cuáles son precisamente esos cambios, esos beneficios que podrían eventualmente experimentar una persona que ingresa a este programa cardiovascular? Lo primero que ayuda a realizar una actividad física es en el tema emocional y cognitivo. Una persona que decide realizar movimiento, moverse, varios autores dicen que el movimiento es vida, la persona adquiere inmediatamente, sube su autoestima, se puede decir, anda más contenta por la vida. Eso es lo primero que se logra. Por ejemplo, una persona que está obesa, se puede bajar de peso. En una persona que es hipertensa, se puede bajar sus índices de presión arterial. En una persona que es diabética, se puede bajar los índices de glucosa que produce el hígado. O sea, esa azúcar mala que está trasladando por el cuerpo, va a bajar. En una persona que es epidémica, va a bajar todo el colesterol malo que tiene en el cuerpo, eso va a bajar con ejercicio. Pero esto tiene que ser mantenido en el tiempo, por lo menos tres días a la semana. Ya para lograr cambios en dos meses, tres meses. O sea, definitivamente la actividad física cambia la calidad de vida, cambia la vida a la persona. Sí, de todas maneras. Pero esto también tiene que estar, la actividad deportiva, asociada a un programa alimenticio también. Exactamente. Es por eso que en este programa trabajamos de la mano con la enfermera del hospital, con el médico encargado de crónicos y especialmente con la nutricionista. Con ella llevamos un control de la gente que sí está asistiendo al programa, de la que no asiste. Y ahí llevamos un control. O sea, hay un equipo multidisciplinario que trabaja en torno a cada persona. Cada persona es un paciente. Exacto. Independiente de la condición de salud en que se encuentre. Exacto. Yo igual, si yo encuentro que una persona, por ejemplo, está sobrepeso, yo voy a derivar a la nutricionista o si tiene otro problema de salud, a la enfermera o al médico. Así vamos trabajando en equipo para lograr un cambio en la persona. A mí me gustó este programa, ¿no? Lo encuentro súper entretenido. Es como ir al gimnasio, usted ni siquiera va a ir al hospital. Hay que ir al hospital primero para el proceso, el chequeo, pero después toda la actividad se va a concentrar en el Deportivo Huracán, en la sede. Sí, dentro de una sede bien amplia, donde podemos realizar las actividades que yo realizo. En este programa se va a realizar Aero Box, un tipo de entrenamiento nuevo que se llama entrenamiento funcional, yoga y pilates, principalmente en lo que yo realizo. Le voy a contar un poquito del entrenamiento funcional, que como dice su nombre, es un entrenamiento que se entrena las actividades de la vida diaria, no como en un gimnasio que uno se dedica solamente a entrenar solo una parte del cuerpo. Por ejemplo, yo voy al gimnasio y quiero entrenar mis brazos, solamente trabajo brazos. En cambio, en el entrenamiento funcional, utilizando diversos elementos como balones terapéuticos, cuerdas, hasta neumáticos de auto podemos usar, la gente va a estar utilizando todo su cuerpo y va a lograr cambio. Eso es para todas las personas. Exactamente. Oye, Gabriel, ¿hay algún límite de edad para ser parte de este programa? ¿Cuáles son las edades mínimas? Mínimas, desde el año pasado tuve niños desde 10 años hasta señoras abuelitas de 90 años. Todo depende de la evaluación que realice yo para ver si la persona está en condiciones de realizar actividades físicas. Claro, porque hay chicos que pueden tener 9 o 10 años que son muy gorditos y que hay un problema de salud serio en ellos. Pero a eso se enfoca, porque si yo tengo un paciente con obesidad, yo le voy a hacer un programa especial para ese paciente para intentar bajar esos kilos de más que él tiene. Oye, me imagino que para ti debe ser muy atractivo también este programa como profesional de estar todos los días también con esta actividad. Claro, sobre todo a mí en el área, porque la quinesiología es una carrera súper amplia que abarca mucho ámbito. A mí sobre todo el tema de la quinesiología deportiva, la actividad física es el área que más me gusta. Entonces para mí es súper motivante hacer que la gente cambie suave y todo el estilo de vida. Claro, cuando hay problemas, por ejemplo, a propósito de la parte mecánica, de la biomecánica del cuerpo, cuando tenemos muchos kilos de más tenemos problemas de columna también, los problemas de escoliosis. Problemas de escoliosis, problemas de cadera, las rodillas. Una persona con obesidad tiene muchas probabilidades de desarrollar un problema en la columna y sobre todo en la rodilla. Problemas como artrosis de rodilla, problemas de los meniscos. Y eso igual yo lo enfoco en mi programa. Un paciente que tiene artrosis no lo vamos a apartar del programa, sino que lo vamos a integrar y vamos a hacer que realice actividad física de acuerdo a la patología que él ya tiene. ¿Entiendes? Y para integrar a los negros. Va a realizar todo lo que la otra persona realiza, pero adaptado a sus condiciones. ¡Qué fantástico! Me parece notable. Reiteramos, el protocolo a seguir para todas las personas que estén interesadas en ser parte de este programa, Gabriel. Bueno, invitar a la comunidad a que se acerque al box cardiovascular en el Hospital de Andacoyo a cualquier horario a inscribirse para una evaluación previa conmigo. Esto puede ser desde las 2 a las 6 de la tarde. Y después, posterior a eso, vamos a estar citando para ya empezar las sesiones ya en la sede del club de deportes. ¿Y cuándo estaría partiendo este programa? El programa ya partió ya hace dos semanas. Ah, sí. Yo ya he ido evaluando ya a algunas personas, ya están dentro del programa. Sí. Pero las sesiones sí, todavía no las empezamos porque tengo que tener un grupo amplio para empezar. Lo más probable es que desde el último lunes ya se empiece la segunda sesión. Y esto es, me señalabas, de lunes a viernes, desde las 2 y hasta las 6 de la tarde. Exactamente. Y esto no tiene costo alguno para las personas. El día viernes, ¿hay alguna variación en el horario? No. Es igual. Yo trabajo desde las 2 a las 6 igual. O sea, de sol a sol. Sí. Exactamente. Me parece muy bien. De todas maneras, acá en el mismo canal, yo creo que dentro de la próxima semana se va a pasar un pequeño spot. Ya. Se va a promocionar en Cora para que la gente se acerque. Gabriel, algo más que quisiera decir que yo no te había preguntado respecto de este programa. No, generalmente dije todo. Invitarse a la comunidad que aproveche porque este es un programa que va a dar grito, ya que no tiene ningún costo y que los cambios se ven a largo plazo. Claro. Esto no significa que de la noche a la mañana vamos a bajar 5 o 10 kilos. Hay gente que piensa que por ir una semana ya va a bajar o perder los kilos. Esto es a largo plazo. Y esto tiene que ir asociado a una alimentación saludable. Claro. Este es un programa anual, va todo el año. Sí. Nosotros vamos a estar hasta diciembre trabajando en el programa. O sea, es notable. Porque ese es el objetivo, que sea a largo plazo para que el paciente obtenga cambio. Claro. Y lograr los resultados. Exacto. Y en términos evaluativos, ¿cómo ha estado este programa en Andacuyo? Yo el año pasado fue la primera vez que hice el programa y estuvo... Para mí la evaluación fue positiva. Ya. Asistió bastante gente, sobre todo pacientes crónicos. Ya. Lo único que se podría... No sé, lo único malo del año pasado fue que solamente asiste gente del perímetro del sector al hospital. Ya. Por ejemplo, gente que es de otros sectores, por ejemplo, sectores pur, que es el sector casuto. Por tema de distancia, no puede venir. Dice que no se queda muy lejos. Pero sería un buen precalentamiento llegar al... Eso le decía yo, pero no... Porque estamos hablando de actividad física. Exacto. Claro, como decías tú. Pero el balance en sí fue positivo. Claro. Personas que estuvieron conmigo todos los días, durante los ocho meses que estuve, obtuvieron reales cambios. Cambiaron su estilo de vida, cambiaron su estilo alimenticio. Y eso principalmente. Me gustó este programa. Nos vamos a matricular. Está invitado. No hay problema. Oye, pero interesantísimo. O sea, no hay que dudar que esto es recomendable para todas las personas. Cuando estamos hablando de salud, o sea, esto es impagable. Exactamente. Es gratuito. Ah, y se me olvidaba recabar otra cosa. Si hay alguna agrupación acá en Andacoyo, o por ejemplo, alguna agrupación de adultos mayores, algún centro de madre que desee que yo, que por temas de movilización le cueste llegar al club de corte huracán y desee que yo vaya a su sector donde ellos se juntan a realizar, por ejemplo, donde tengan sus reuniones, yo no tendría problema en ir allá a realizarle la actividad física. Y entre más pacientes abarque, mejor para los balances del programa. Claro, qué bueno. No, extraordinario. Además que este programa apuesta con todo un equipo multidisciplinario de profesionales. Exactamente. Que van a estar dispuestos a mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto sin duda es que nos estamos obligando a agradecerte. De nada, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Un gusto conocerte también. Hijo de la Marisa Castillo. La Marité para todos nosotros. Vecina de toda una vida también. Y de Gabriel Aranda, un amigo de siempre. Mucha suerte y ojalá que mucha gente aquí en Andacoyo aproveche este programa. Es lo que esperamos todos. Nosotros continuamos con este programa. Continuamos con este Buenas Tardes Andacoyo. En el año 1871, Andacoyo sufre con la llegada de la temerosa. La viruela. Enfermedad hasta entonces mortal. En nuestro pueblo, en unos 30 días, ya había cobrado alrededor de 40 muertes. Con la llegada de los pampinos en los años 30, en plena época de esbordor del oro, Andacoyo nuevamente se ve afectado por esta mortal enfermedad. En el sector limano, al pie del cerro El Churque, se encuentra un fiel testimonio de lo que fue el devastador paso de esta enfermedad, llamada también la peste negra. Pequeñas tumbas, llamadas lazaretos, recuerdan la muerte de pequeños y adultos. Este cementerio escondido, nos recuerda un episodio triste de nuestra historia. ¡Gracias! 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 Este es el santo de la familia de San Antonio, santo de las cosas perdidas y búsqueda del amor verdadero. Este santo es de propiedad de la familia González. Según la tradición, fue traído por los españoles como amuleto para encontrar las minas de oro y fue escondido en las montañas de Andacoyo por los conquistadores. Desde 1835, se ubica en este lugar, al costado del camino a Andacoyo. A su paso, quienes transitan, lanzan monedas solicitando favores a San Antonio. ¡Gracias! 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 En este lugar, hay una reunión, hay una reunión mañana miércoles, está convocando la Junta de Vecinos número 5 del sector Casuto a una reunión a todas las personas que postularon a los programas de mejoramiento de sus viviendas. Esta reunión se va a efectuar mañana miércoles a las 4 de la tarde en la sede de la Junta de Vecinos número 5 del sector Casuto. El viernes, atención, organizaciones comunitarias, el viernes, a partir de las 3 y hasta las 20 horas, se va a realizar la elección para elegir a la nueva directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Quienes postulan a los cargos directivos, José Miguel Calderón López, Carmen Cofre Vicentelo, Verónica Collao, Teresa Aguilera, Alba Pastén e Isabel Ardiles. La Comisión Electoral está integrada por Sandra Ruslira, Maricela Olivares y Rosana Cortés Alfaro. Así que el viernes es esta reunión, reunión para elegir a los nuevos directivos en la sede de la Unión Comunal en Ormeneta 720. Nos vamos a ir con la primera nota, con esta información que tiene que ver con la ceremonia aniversario que efectuó el Colegio Parroquial para conmemorar sus 180 años de vida. Veamos lo que fue el trabajo periodístico de Buenas Tardes, Andacoyo y de Andacoyo Televisión. 180 años de logros y satisfacción educativa está celebrando el Colegio Parroquial de la Comuna junto a toda la comunidad escolar y la presencia de padres, apoderados, docentes y autoridades. Los alumnos salieron a recorrer las calles de Andacoyo mostrando sus atuendos correspondientes de cada alianza para posteriormente realizar la ceremonia cívica en Plaza Videla. Con la participación de diferentes cursos, quienes mostraron sus coreografías musicales creadas por los alumnos del establecimiento. La ceremonia prosiguió durante la mañana con el canto del himno del colegio y la coronación de la reina Yesenia Araya y su rey Ramón Álvarez de Tercero Medio, pertenecientes a la Alianza Azul. Lo creo, porque nunca gané la Azul, pero entonces que ganemos es muy bonito. ¿Cómo tuvieron las competencias? No sé, estuvieron difíciles igual, porque estábamos ganando y después al final nos ganamos. A los últimos días iban ganando los otros y pensábamos que íbamos a ganar hasta que se iban a guardar las cosas y ganamos igual. ¿Un reinado durante todo este periodo hasta terreno y siempre? Sí, hasta el otro año a ver quién gana. Me siento feliz y emocionada a la vez, porque bueno, para nosotros es la primera vez que ganamos, como decía la reina. Entonces, es una alegría que se siente en el corazón. Cabe destacar que el colegio parroquial fue fundado en el año 1835 al alero de la parroquia Nuestra Señora, siendo el primer colegio católico fundado en Chile. Durante décadas ha formado y trabajado bajo los valores del Evangelio en los inicios como Escuela Particular de Niños Número 1 y Escuela Particular de Niñas Número 2. Con los años, pasaron a ser escuelas Corazón de María y Padre Claret. Desde hace seis años, ambos colegios se fusionaron para dar vida al hoy Colegio Parroquial de Dependencia Particular subvencionada, cuyo sostenedor es la parroquia de Andacoyo. Son sentimientos, son muchas emociones, pero principalmente gratitud, primero mirando hacia atrás, tantos hombres y mujeres que colaboraron con esta obra grande, tantos religiosos, religiosas, laicos, y también tantos estudiantes que pasaron, tantos hombres y mujeres andacoyinos que han pasado por nuestras aulas. Es mucha la historia, son 180 años, estamos agradecidos, agradecemos a Dios en primer lugar, a todos estos hombres que colaboraron y actualmente a todas las familias que confían en nosotros. Tenemos 890 estudiantes y sus familias confiando en nuestro colegio. Tenemos esperanza, confiamos en esta primera promoción 2015, primer cuarto medio que ellos van a lograr sus sueños, van a estudiar, van a ser felices y van a ser buena gente. Le agradezco a toda la comunidad andacoyina que nos ha hecho llegar su cariño, su valoración por el colegio, así es que un saludo y un abrazo para todos y especialmente para el colegio parroquial, feliz cumpleaños, muchas gracias por todo y seguiremos adelante. Un saludo especial para ellos, creo que fue la Alianza Azul. A la reina y al rey van a ser nuestros embajadores durante todo el año. Hasta el próximo, así que muchas felicitaciones y un beso para los dos. Ha ganado la competencia por este año, lo que me hace estar tremendamente orgulloso de mis alumnos del tercer año medio. Al principio medio reticentes algunos, pero después al final dijeron es posible hacer algo mejor y eso se corona con el esfuerzo del triunfo dado. Así que muy, muy contento y espero que todo siga siendo así de ahora en adelante también. Estamos ante un muy buen cuarto año medio 2016. Esta celebración prosiguió con un desfile a un costado de la Plaza Videla para posteriormente cantar el cumpleaños feliz con la participación de la reina y rey de este año 2015 apagando las velas de los 180 años que está cumpliendo el colegio parroquial. Cumpleaños feliz con la participación de la reina y rey de este año 2015 ¡Aplausos! Cumpleaños feliz con la reina y rey de este año 2015 ¡Aplausos! 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 Un aplauso para el Colegio Parroquial. Aplauso para el Colegio Parroquial, 180 años de vida, 180 años de existencia. Recordemos algunos hechos que han ocurrido en un día como hoy, el transatlántico británico de lujo, el Titanic, de la White Star Line. En su viaje inaugural desde Liverpool, en Inglaterra, hasta la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, chocó contra un iceberg a 153 kilómetros hacia el sur de Grand Bank, en Newfoundland, poco antes de la medianoche del día 14 de abril del año 1912. De las más de 2.220 personas que viajaban a bordo, murieron 1.503 personas, lamentablemente, según fuentes oficiales de Gran Bretaña. Otro de los hechos ocurridos en un día como hoy, en el año 73, los defensores de la fortaleza de Masada, cerca de Jerusalén, se arrojan desde la cima del monte para no entregarse a los romanos. En el año 1471, se inicia la batalla de Barnet, en Inglaterra, conocida como la Guerra de las Rosas, en la que combaten las casas de George y Lancaster, y que culmina con el abenimiento de Enrique VII Tudor. En el 1573, el capitán Juan de Garay, parte de Asunción, hacia el sur, con una expedición integrada por nueve españoles y 75 manseos nacidos de estas tierras, al año siguiente, fundaría Santa Fe, y seis años después, Buenos Aires. En el año 1578, nace Felipe III, rey de España, y también rey de Portugal. Y finalmente, en el año 1985, Adam García gana las elecciones presidenciales en Perú, y se convierte en el primer presidente que sale de la fila de la Alianza Popular Revolucionaria. Nos quedamos con este video, y ya retornamos con este Buenas Tardes Antejoio. Uno de los hombres que ha dejado un legado importante en la comuna de Antacoyo, es sin duda, Pedro II Regalado Videla Órdenes, conocido como el cirujano Videla. Su historia está llena de añoranzas, de vivencias, de una historia de amor trágica, sacrificio y amor a la patria. Nació en Antacoyo el 14 de agosto de 1854, siendo sus padres, don Pedro Videla y doña Pastoriza Órdenes. Al cumplir un año, fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Antacoyo, el 14 de agosto de 1855. Sus estudios primarios los realiza la Escuela Particular de Niños Número 1 de Antacoyo, donde comienza a destacarse por su inteligencia y por ser un niño con mucha iniciativa. Sus estudios secundarios los realiza en la Serena, en el Liceo Gregorio Cordobés, hasta el año 1871. La situación económica humilde de su familia no le permitía llevar a cabo sus sueños de poder estudiar en la capital. Fue así que su tío, el diplomático que había sido elegido diputado de la provincia de Coquimbo, don Pedro Nolasco Videla, lo apoya económicamente para seguir sus estudios de medicina, donde con éxito logra incorporarse en la Universidad de Chile e ingresar inmediatamente a la Escuela de Medicina. Mientras estudiaba, desempeñó el cargo de inspector del Instituto Nacional. Lamentablemente, la vida de Pedro Regalado Videla estuvo llena de situaciones tristes. Un año antes de titularse, recibe la triste noticia que su novia, quien además era su prima, María Nolasco, muere en Perú, víctima de tifus, donde se había erradicado junto a su padre, Pedro Nolasco Videla, y su familia. En 1879, en el mes de marzo, finalizó con éxito sus estudios y obtuvo el título de Licenciado en Medicina. En el año 1879, había terminado sus estudios presentando su memoria sobre la rabia, donde describía varios casos clínicos y como el practicante de Andacoyo, su ciudad natal, donde había, pasado las últimas vacaciones, había atenuado los síntomas de un par de personas que padecían este mal mediante una infusión de una hierba llamada chamico. Nueve días antes de recibir el título de médico cirujano, el 5 de abril de 1879, estalló la Guerra del Pacífico, postergando su nombramiento para enrolarse en la armada para cubrir dotación en algún buque. Se le destina como cirujano primero en la goveta Virgen de Covadonga, para servir a las órdenes del capitán de fragata, Arturo Prat Chacón. El 16 de mayo de 1879, el comandante Prat fue destinado a la corveta Esmeralda y al capitán de corveta Carlos Condel asumió el mando de la covadonga. Ambas naves serían las encargadas del bloqueo de Iquique. En esta nave tuvo la ocasión de darse cuenta del incipiente servicio médico que existía en la marina, disponiendo de muy pocos medios para su tarea profesional. El 21 de mayo de 1879, durante el combate naval de Iquique, Pedro Videla se encontraba en la cubierta viendo el acercamiento de los buques enemigos. A las 9 de la mañana bajó a el entrepuente, donde estaba instalada la enfermería de combate y mientras descendía, un proyectil de cañón del monitor Huáscar atravesó la goveta de banda a banda, llevándose los pies del cirujano Videla y ocasionándole una hemorragia tal que al cabo de 10 horas le costaría. A las 7 de la tarde de ese día falleció. Sus últimas palabras fueron, muero feliz porque la causa de Chile sigue incólume en manos de chilenos, que al igual que yo están dispuestos a morir en defensa de la patria. Su cadáver fue desembarcado en la ciudad de Tocopilla y enterrado en el cementerio de la Serena. En el año 1920, sus cenizas fueron trasladadas hasta el monumento a los héroes de Iquique en Valparaíso, donde descansan los restos de los combatientes de ese homérico combate. El legado del cirujano Videla, como es conocido, aún se mantiene vivo y recorriendo los mares del sur de Chile a través del buque que lleva su nombre, el cual cumple la importante misión de llevar a bordo médicos que acuden a llevar asistencia a ancianos, niños y habitantes de los lugares escondidos del sur de Chile. En Andacoyo se le recuerda y se le agradece a través del liceo que lleva su nombre, ya que este héroe es un ejemplo de juventud y entereza. Si yo fuera navegante, capitano simple y fante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mi mapa son las alas. Y ya estamos, estamos de vuelta para ir ya, En la parte final, antes quiero destacar, nos ha llegado el cronograma de actividades deportivas para el próximo jueves del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Esta actividad, las actividades deportivas del Colegio Nuestra Señora del Rosario, se enmarca dentro de la semana de la actividad física para niños y jóvenes de esta comunidad educativa. La actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, entre otras. ¿Quiénes se benefician con este programa del próximo jueves 16? Toda la comunidad educativa. Las actividades el jueves van a partir a las dos y media de la tarde con la presentación de actividades y además de la importancia de la actividad a cargo del profesor Diego Pastén. Eso es el jueves. A las 14 horas con 45 minutos se va a iniciar la zumba para toda la comunidad educativa, alumnos, profesores y también apoderados. Va a haber ese día tenis de mesa en la tarde, fotoltenis, básquetbol mixto entre profesores y alumnos para terminar la actividad cerca de las 16.4 de la tarde en el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Así que están todos invitados a participar de esta actividad. Estamos llegando al final de nuestro programa en nombre de todo el equipo. Queremos agradecer su sintonía. Si Dios así lo quiere, nos volveremos a reencontrar en un programa similar mañana miércoles, como siempre en este mismo horario. Muchas gracias por la sintonía. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!